Tu tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tu tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Tu tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tu tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Se paran de punta con un porcos fin, parece la estatua de San Peluquín Y que peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y tierra sin fin Tu tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Se paran de punta con un porcos fin, parecen la estatua de San Peluquín Mis tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y tierra sin fin Tu tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad ¡Vamos! Ha sido las alumnas del primer, segundo, segundo Bueno, seguimos con las fiestas, seguimos con la emoción Ahora viene el baile, tres tónica, por las alumnas, por los alumnos del primero, segundo, tercero Somos todos, vamos a bailar, este ritmo que te va a gustar Oh! ¡Eh oh eh! «Eh oh eh oh! Eh oh eh! Hay mezclanitaun Vamos todos, vamos a bailar Este ritmo que te va a gustar Los problemas ya se acabarán En la pista se te olvidará Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo va a festejar E.o.e. E.o.e.o E.o.e. E.o.e.o Pestejo, pestejo, pesónica Las plaguitas se mueven muy bien Cinturitas con un buen baile Las gorditas tienen buen cúcu Y lo mueven pa' que goces tú Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo vamos a festejar E-O-E, E-O-E-O, E-O-E, E-O-E-O Pestejo, pestejo, pesónica Pestejo, 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 pesónica Pestejo, pestejo, pesónica Pestejo, 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 pesónica Esto es patrónica, combinación magnífica La chica se ve cinica No me hace pura como la cita Así que todo el mundo gozando Bicando cuerpo a cuerpo Pegando, nos guiando a por el mundo ¡Pestejo, pestejo, pestejo, pesónica! E-O-E, 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 E-O-E-O Yo solo cuida tu cuerpo Pestejo, 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 pesónica Vestego, Vestego, Vesónica